¿Qué es el E-textiles? Pues mira, nosotros tenemos en Bricolabs un grupo de trabajo sobre textiles que llevamos ya un tiempo coordinando iniciativas y se nos ocurrió que sería muy bueno acercar los E-textiles a todo el mundo, supiera coser o no supiera coser. Entonces quisimos ofrecer un taller muy sencillo donde la mascota de la feria se convirtiera en un E-textiles como este. Entonces diseñamos toda una serie de piezas de un kit y ese kit lo ofrecemos con todas las instrucciones para que todo el mundo sea capaz de coser un circuito eléctrico sencillo y llevarse como recuerdo a los huipín. Necesitas un mínimo de conocimientos de costura y tenemos minutado más o menos entre 60-65 minutos el hacer la pieza completa. Lo que más está tardando en coser son los corchetes metálicos que es lo que da más trabajo y luego en coser varias telas a la vez. Y luego hay la parte de hilo conductivo que hay que tener un poquito también de precaución pero bueno, sobre 60-70 minutos es lo que estamos más o menos minutando. A partir de 10 años o así con sus padres o un poquito más pequeño acompañado, el chiqui lo puede hacer. Ofrecemos cuatro talleres, dos por la mañana y dos por la tarde más o menos entre 15 y 18 personas en cada tanda y luego vamos colocando, si hay posibilidad de colocar a más, colocamos a más. Hicimos 80 kits y esperemos que nos lleguen.